Los otros días una hermana estaba dirigiendo el culto y dijo, como todos conocen, es un Salmo muy famoso, yo digo, iba a decir el Salmo 23, no, dijo, Salmo 139, y me dije, ¿quién sabe el Salmo 139? ¿Quién sabe qué es el libro de los Salmos? Y hoy voy a predicar sobre Isaías, y usted sabe dónde queda Isaías. Estoy muy preocupado por cómo vamos perdiendo el conocimiento de la Palabra de Dios. Antes traíamos nuestra Biblia, sígala trayendo, hágame caso, sígala trayendo, es mucho mejor que el celular. ¿Cuánto tiene la Biblia acá, a ver ahora? Bueno, gracias a Dios, más de lo que yo pensaba. No, acá, acá. ¿Cuánto tiene el celular? Bien, ¿cuántos tienen el celular, pero no tienen bajada una aplicación para leer la Biblia? A ver, levanten. Que no tienen la aplicación para leer la Biblia. Levanten la mano, ahí. Todos ustedes, antes de irse, pídanle a un joven de la iglesia que les diga cómo bajar la aplicación para leer la Biblia. No solo leerla, sino escucharla. Por ejemplo, el pasaje que voy a leer hoy. Capítulo 43 Jehová es el único Redentor. ¿Se escucha? Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo. Bueno, es el pasaje del capítulo del que voy a hablar. O sea, que usted puede tener la Palabra de Dios en su mano todo el tiempo, porque usted tiene el celular todo el tiempo, y leer la Palabra de Dios o escuchar la lectura de la Palabra de Dios. Si yo le dijera, bueno, vamos a leer, vamos a mencionar uno a uno los libros de la Biblia, ¿cuántos de ustedes son capaces de señalar, decir sin equivocarse, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento? Porque la Biblia sabe, se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sabían eso? Vamos a ver un video que preparé para que nos vayamos recordando y mucho más que uno va a ir aprendiendo. La Biblia no es un libro en sí mismo, es una colección de libros. Y estos libros están divididos en parte. Están los cinco primeros libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda, Samuel, Primera, Segunda, Reyes, Primera, Segunda, Crónicas, Esdras, Nemías y Esther. Después vienen los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, voy a leer algo de los Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Voy a leer algo de ahí. Luego vienen los cinco profetas mayores, mayores porque son largos. Voy a hablar sobre Isaías, porque están Jeremías, Ezequiel y Daniel. Lamentaciones, es un libro que escribió Jeremías. Luego los profetas menores, ¿cuántos saben eso? A ver, repitan sin mirar. Osea, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Naúna, Bacuzofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías. Los doce libros del Antiguo Testamento que se llaman Profetas Menores. Estoy preocupado porque cada vez sabemos menos de la Biblia. Luego viene el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los Evangelios, ¿no es cierto? Luego viene un libro que se llama Hechos, que es el libro de la historia de la Iglesia. Luego vienen las cartas de Pablo, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Las cartas de Pablo. Luego vienen las cartas generales, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda Pedro, Primera y Segunda y Tercera Juan y Judas. Y por último, el libro de las profecías, el libro de Apocalipsis. Usted me dice, ¿cómo sabe? ¿Se lo sabe de memoria? Claro, eso es lo que me enseñaron en la escuela dominical. Cuando alguien dice, vamos a leer Jeremías, yo sé dónde está Jeremías. ¿Usted sabe dónde está Bacuc? Si yo predico sobre Bacuc, le tengo que dar media hora a la gente que busque la página inicial, busque hasta que encuentra qué página está. Tenemos que volver a hacer de la palabra de Dios el alimento diario. Porque si no, no vamos a tener ni los recursos, ni la energía, ni el conocimiento para poder dar razón de nuestra fe. Y el mes que viene vamos a tener todo un mes dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios, porque es el mes de la Biblia. Así que nadie se vaya si no tiene en su celular la versión, la aplicación para leer la Biblia. Empiece a usar esa aplicación. Es un regalo maravilloso. Usted puede ir en el colectivo, si es que alguien va al colectivo hoy, ¿no? Colectivo, en el auto, se pone el auricular y en vez de leer, escucha la lectura. Somos el pueblo del libro, de la Biblia. Y uno pensaba, qué bueno va a ser en algún momento tener tiempo para leer la Biblia, pero en vez de usar el tiempo para leer la Biblia, la gente se enganchó con Netflix. Y hemos perdido la oportunidad que la historia del mundo nos presenta de leer la palabra de Dios. El mensaje en esta mañana se llama Ríos en el desierto. El profeta Isaías que le mencioné nació en el año 765 a.C. y murió en el año 695 a.C. Saben que se cuentan al revés los años antes de Cristo. Posiblemente murió aserrado. Algo se menciona en Hebreos capítulo 11, al final del capítulo, de profetas que murieron aserrados, en este caso por un rey malvado, posiblemente uno de los peores personajes de la Biblia que se llamó Manasés. El libro ese se divide en tres partes. La primera tiene que ver con todas las exhortaciones que Dios le hacía al pueblo para que se arrepintieran, para que pudieran volver a creer en Él, que dejaran los dioses ajenos, cosa que no le hicieron caso. La segunda parte, de golpe, Isaías comienza a profetizar palabras de bendición, promesas de Dios para el pueblo, especialmente cuando hubieran pasado la etapa del exilio. Y el último párrafo tiene que ver con profecías de la reconstrucción del templo y muchas profecías que todavía no se cumplieron, que Dios mediante se van a cumplir en el futuro. Ahora, el libro de Isaías es un libro que tiene muchas palabras para nosotros en el día de hoy. Fundamentalmente, promesas. Y hoy quiero hablar de una promesa maravillosa que, por supuesto, tiene una condición y que está en Isaías 43, versículo 18 al 21. Prenda su celular. Le voy a dar tiempo. Busque. No, prefiero leerlo desde la pantalla. Bueno, léalo desde la pantalla. Dice así. Ya no se acuerden de las cosas pasadas. No hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Es una manera poética de decir desiertos. Isaías escribe esto en un tiempo en el que el pueblo por su dureza de corazón estaba camino a ser castigado por Dios y terminar en el exilio. Tanto el reino del norte como que se llamaba Israel y el reino del sur que se llamaba Judá todo era el pueblo de Dios finalmente iban a ser castigados. Y fue en medio de ese momento previo al castigo que Dios inspira al profeta para que les mande un mensaje al pueblo diciéndole miren va a venir momentos difíciles pero van a venir también los buenos momentos. Dios el Señor dice yo no me voy a olvidar de ustedes los voy a traer y les voy a dar bendición. Y este es un mensaje para cada uno de nosotros en lo individual pero también para nosotros como iglesia. Estamos viviendo una época inesperada de una pandemia universal o universal no tanto mundial y nos acercamos hermanos y no quiero ser apocalíptico nos acercamos a momentos de persecución. La iglesia va a sufrir momentos de persecución. Así que tenemos que estar preparados y Dios quiere que nos apropiemos de esta promesa. Pero lo primero que dice el Señor antes de darnos la promesa es que olvidemos lo ya vivido. Miren como empieza ya no se acuerden de las cosas pasadas no hagan memoria de las cosas antiguas. Otra versión dice pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer. Isaías enfatiza esta orden de Dios no te quedes atrapado en el pasado y antes de conocer lo que nos va a prometer Dios le dice olvida el pasado porque Dios sabe que nos gusta quedar atrapados en nuestra historia y nosotros si queremos apropiarnos de esta promesa del Señor tenemos que decir bueno gracias Señor el pasado quiero seguir viviendo quiero que me des lo que tenés para mí. La primera cosa que tenemos que olvidar es que hemos sido infieles al Señor muchas veces en nuestra vida. el juicio del Señor iba a venir sobre el pueblo porque desobedecían la ley de Dios pero siempre antes de cada juicio hay una invitación al arrepentimiento dejá lo que estás haciendo dejá de ir a contramano de mi voluntad le decía Dios al pueblo y nos dice el Señor a nosotros si haces eso grandes cosas vas a poder disfrutar de Dios y esto nos viene bien a nosotros reconocer ser humildes delante de Dios y reconocer que no hemos sido fieles todos los fieles que se esperaba que fuéramos no hemos sido fieles en cuidarnos unos a otros como dice la palabra de Dios no hemos sido fieles en congregarnos y empezamos a faltar y venir cuando queremos y cuando hay buen clima y cuando no llueve hemos dejado de leer la palabra de Dios hemos dejado de orar olvida el pasado Dios no quiere que te quedes enredado hoy que malo que fui olvida el pasado el Señor te dice olvidalo yo estoy dispuesto a perdonar eso simplemente reconocer Señor he sido infiel perdoname en segundo lugar tenemos que olvidar nuestros fracasos no sé de ustedes pero yo he tenido muchos fracasos en mi vida en esta semana he tenido fracasos cosas que he intentado y no anduvieron bien cosas que traté de hacer y no finalmente no las hice Satanás se especializa en amargarnos la vida haciéndonos acordar de nuestros fracasos pasados ¿qué vas a prometer si ayer dijiste que ibas a hacer eso y no lo hiciste ¿alguna vez escucharon eso ustedes? ¿qué te la da de ahora de espiritual que vas a si la semana pasada pudiste hacer esto para el Señor y no lo hiciste Satanás es muy astuto para desanimarnos desalentarnos y decirnos no, no no va a andar no va a andar olvidate el fracaso el Señor te dice ya sé que fracasaste pero igual te sigo amando y quiero darte una nueva oportunidad tercer lugar olvidarnos de todos nuestros desencuentros a veces me encuentro con hermanos que guardan historias del pasado y cada tanto la sacan porque fulano de tal un día no me saludó o hizo tal cosa y olvidá de tus desencuentros ¿tuviste problemas con algún hermano? olvidálo porque mantener ese esa memoria ese recuerdo te amarga la vida y lo peor que no solamente te amarga la vida a vos amarga la vida de todos los que te rodean olvidá el pasado olvidá que alguno no se portó bien con vos olvidá que alguno no hizo lo que tenía que hacer date una oportunidad de que Dios toque tu vida ahora quiero ser muy cuidadoso en lo que voy a decir ahora pero necesitamos olvidarnos de todas nuestras pérdidas hemos perdido muchos hermanos parientes amigos otros han perdido sus empresas otros han perdido su trabajo otros han perdido oportunidades el Señor te dice con todo respeto lo digo sé que aquí hay personas que han perdido seres queridos olvidá no es que te olvides de la persona a la que amaste no, no esa persona va a estar siempre en tu corazón el duelo es necesario pero que no pueda no debe durar más de lo que es sano podría decir muchas cosas más pero quiero decir una más también tenemos que olvidarnos de nuestros éxitos del pasado tuvimos algún éxito el 9 de diciembre del 2018 olvidate ya pasó ya fue como iglesia el Señor nos ha bendecido en el pasado hermanos es sorprendente tenemos 11 terrenos somos multimillonarios pero no tenemos que quedar detenidos en lo que el Señor ya hizo si ser agradecidos pero el Señor dice olvidate porque tengo más para vos la iglesia le dice bárbaro con lo que ya ya tuvieron ya recibieron por lo que ya fueron bendecidos pero no nos se queden acá y yo hermanos en esta época de pandemia en este proceso de transición que estamos viviendo yo oro al Señor para que le dé a los pastores a los líderes a toda la congregación nuevos sueños nuevos proyectos que hagan que lo que tenemos ahora sea nada comparado con lo que el Señor nos quiere dar ¿cuántos piensan que el Señor tiene mucho más para nosotros todavía? es lindo recordar los buenos momentos un amigo muy amigo que figura en el libro que escribí vino a mi casa a felicitarme por el libro y cuando termina le digo ¿te gustó? sí me encantó pero faltaba el capítulo del futuro bueno ¿qué querés? profeta no soy a lo sumo tengo buena memoria de lo que pasó pero me llamó la atención me sacudió porque el libro son historias del pasado de recuerdos de cosas que Dios me bendijo o nos bendijo ya fue es bueno leerlo para decir gracias Señor pero no nos podemos quedar detenidos en el pasado en los éxitos del pasado porque Dios tiene muchas cosas todavía para nosotros miren como lo entiende el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 12 dice él después de decir todos los títulos que tenía todo el currículum que tenía y decir todo eso es nada dice no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto y acá fíjense en la relación con el pasaje de Isaías olvido el pasado Pablo fundaste iglesias le predicaste a un montón de gente ¿cómo te vas a olvidar de eso? sí, sí olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta el llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús no olvido de atrás la razón por la cual Isaías y Pablo nos dicen que olvidemos las cosas del pasado es porque esos recuerdos terminan haciendo quedarnos detenidos en el pasado y al quedarnos en el pasado nos perdemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida ahora la vida del cristiano se compara a una carrera y lo podemos leer en Hebreos capítulo 12 por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe se está refiriendo al capítulo anterior al capítulo 11 quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante la vida cristiana es una carrera una maratón hay algunos que se bajan y dicen quedémonos aquí hasta aquí nos ayudó el Señor mira todo lo que tenemos no es una carrera hay que seguir corriendo ¿cómo? esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús es decir no corremos mirando a la tribuna no corremos mirando atrás nuestra mente nuestro corazón nuestros ojos están puestos en Jesús el autor bueno leo esta versión el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe entonces ahora nos habla de ese campeón Jesús debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios una carrera volviendo al texto de Isaías después de decirnos que olvidemos el pasado nos dice que Dios está dispuesto a hacer dos grandes cosas el versículo 19 lo volvemos a leer y dice fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz acaso no lo saben volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo esta imagen se repite mucho en las escrituras es la metáfora que compara nuestra vida con la experiencia de alguien que anda en el desierto por ejemplo en el salmo 107 hay cuatro metáforas que definen un poco al que está perdido al que está alejado de Dios pero una la primera se refiere exactamente a alguien que camina por el desierto dice algunos vagaban por el desierto perdidos y sin hogar con hambre y con sed estaban a punto de morir socorro señor clamaron en medio de la dificultad y él los rescató de su aflicción los llevó directo a un lugar seguro a una ciudad donde pudieran vivir que alaben al señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos pues se satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas que es lo primero que nos dice el señor que va a ser para nosotros para cada uno de nosotros y para nosotros como iglesia camino en el desierto vivir en este mundo en esta época particularmente es como caminar en el desierto no hay señales y las señales que hay son falsas y no sabemos donde estamos yendo no hay huellas no hay sendas no hay caminos no sabemos que puede pasar mañana estamos abrumados de información pero caminamos sin saber que rumbo tomar esta sensación hoy se está viviendo y mucho Rick Warren dice que la pandemia en los próximos 10 años va a ser la depresión los que inventaron esta pandemia son los dueños de Zoom y los psicólogos se están llenando de plata porque la gente está con angustia ansiedad temor y lo que hacemos habitualmente es proyectamos nosotros nuestro propio camino nos creamos caminos que no van a ningún lado y estamos perdidos y si bien esta es la realidad de aquellos que no están no son salvos que no están en la familia de la fe es triste decir que también es la realidad de muchos cristianos en el día de hoy que viven una vida sin sentido rutinaria miraba los otros días en YouTube está a unos monjes budistas tibetanos cuál es el estilo de vida de ellos de adoración tienen unos cilindros redondos entonces hay un tipo sentado y se pasa la vida haciendo girar el cilindro ¿lo vieron alguna vez eso? y esa es su manera de vivir su vida religiosa dándole vuelta el cilindro mañana tarde noche un año tras año cuando miré eso digo se parece a la vida de muchos cristianos que no tienen propósito que no tienen sentido que no tienen dirección hermanos otra vez vuelvo a la palabra de Dios Dios nos dejó su palabra con indicaciones precisas de cómo debemos caminar en medio de este desierto de este mundo pero no las leemos a los hombres voy a hablar mal de los hombres para que no digan que soy machista no nos gusta pedir indicación ¿cierto? me la sé ayer fui con a un lugar y nos pasamos nos pasamos ¿por qué? porque no quise poner el Google el como dice el GPS nos pasamos y así nos pasa le pasa a la mayoría de los cristianos que por no preguntarle a Dios y no leer de parte de Dios lo que él nos dice en su palabra para caminar andan por allí perdidos y agregamos este pecado a los muchos que ya tenemos el pecado de la idolatría hacemos a nuestro yo Dios y ahora yo soy el que va a decir dónde voy yo soy el que va a decir de qué manera voy yo soy el que va a decir cuándo voy yo yo y yo el Señor te dice si dejas te olvidás el pasado y dejas de hacer de Dios y me dejas a mí guiarte yo voy a hacer un camino en medio de este desierto usted entonces se encuentra con cristianos que en medio de la prueba de la pandemia de la violencia de las mentiras de los políticos camina tranquilo ¿por qué? porque están conectados con el GPS espiritual que es la palabra de Dios Dios quiere hacer un camino en tu vida no sé en qué momento estás no sé cuál es tu desierto y Dios te quiere decir yo tengo un camino para vos hoy hoy en segundo lugar dice que Él hace ríos en el desierto el problema más grande al caminar en el desierto es no tener agua no sé cuántos de ustedes alguna vez sufrieron sed sed intensa y no tener agua la falta de agua de líquido causa fatiga disminución de nuestro estado de nuestra función cognitiva alteraciones en el estado de ánimo una caída de la presión arterial y sigo cerebro deshidratado se contrae puede pensar menos es malo caminar por el desierto pero es mucho peor caminar sin agua de la misma manera vivir la vida cristiana sin el agua espiritual que es el Señor nos condena a vivir cansados deprimidos aburridos y sin fruto sin agua no hay fruto lo extraordinario es que no solamente Dios quiere darnos un camino decir mira camina por acá porque este va al destino que yo quiero que vaya sino que nos da también los recursos para caminar ese camino que es el agua espiritual ríos en el desierto yo puse la foto allí en el powerpoint de un río en palestina porque en general pensamos en el desierto de Sara arena todo pero el desierto en el que estuvo el Señor Jesús eran montañas montañas no había nada pero hay un momento o dos en el año en que donde no hay nada aparece el agua torrente y hace un río que dura poco cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto Dios permitía que se encontraran con ríos reachos y puder tener el agua que necesitaban en medio de la inseguridad que vivimos de las pérdidas él promete darnos fuerza darnos el recurso para poder enfrentar este caminar en el desierto con la energía que viene de Dios fíjese a Elías le dio agua y los cuervos le traían comida a Daniel lo libró de los leones a sus amigos del calor del horno de fuego a los discípulos los hizo pescar una pesca milagrosa después de que habían intentado y no habían pescado nada a Pedro lo libró de la cárcel a Pablo lo libró entre otras cosas del naufragio a nosotros nos ha provisto en momentos de mucha necesidad nos dijo que hacer y nos dio los recursos y Dios quiere hacer eso en tu vida decirte cuál es el camino y cuál es el recurso para que puedas caminar ese camino y lo que se espera qué lo que se espera es que renuncies a caminar tu camino y le digas Señor olvido el pasado perdoname por vivir mi vida a mi manera a mi estilo acepto este regalo que me das de poner un camino nuevo y agua en medio del desierto así que le voy a pedir a a Willy que nos ayude con esta canción vamos a cantarla todos y después vamos a tener un momento de oración para que vos tomes una decisión o por lo menos puedas expresar el deseo de tu corazón no quiero irme esta mañana de la reunión sin decirle al Señor Señor estoy dispuesto deseo necesito desesperadamente en medio del desierto no sé cuál es el desierto que estás viviendo de escasez económica de soledad de enfermedad de problemas de relación el Señor quiere sacarte de allí ponerte en el camino y darte el agua y dice ¿dónde llega el camino? y va a llegar ¿a dónde? a donde el Señor quiere algunos el camino sabemos que no tiene mucho no es muy largo de acá en adelante otros tienen toda la vida lo importante no es cuán largo el camino lo importante es que estés en el camino correcto y dice la canción dale sendas Dios hará aunque piensas que no va que lograré maneras que no podemos entender Él me guiará a su lado estaré amor y fuerza me darán un camino hará donde no por camino en la soledad te guiará y agua en el desierto encontraré la tierra la tierra pasará si palabra eterna es Él hará algo nuevo y senta Dios hará donde piensas que no va Él logra a Él maneras que no podemos entender Él me guiará a su lado a su lado estaré amor y fuerza le darán un camino hará donde no lo hay cerramos nuestros ojos y la canción le agrega lo que yo dije esta idea de que alguno quizá hasta haya perdido la fe en que Dios pueda hacer esto y aunque pensés que no hay Dios te dice si hay si hay alguien que en esta mañana quiere decirle eso al Señor siente que el Señor le ha hablado simplemente póngase de pie y diga yo en el día de hoy quiero decirle Señor haz algo nuevo en mi vida ahora en el momento de ponerse de pie Dios te dice senda Dios hará donde piensas que no hay Él logra a Él maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me negará, un camino hará donde no lo hay, por camino en la soledad me guiará. Y algo en Él me siento, encontraré, la tierra pasará, su palabra eterna es, bailará algo nuevo. Y sentas Dios al lado, donde piensas que no hay, Él logra a Él maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me darán, un camino hará donde no lo hay. Aquellos que están de pie, yo les voy a guiar en esta oración, si quieren, en silencio, en su corazón repetirla. Señor, dame la fuerza para olvidar el pasado y correr esta carrera puestos los ojos en Ti. Te pido, Señor, que hagas un camino nuevo y un río en medio del camino que me permitan con tus fuerzas transitarlo y llegar a la meta. Reconozco que soy débil, que he fracasado muchas veces en el pasado. Pero acepto la invitación que me haces en el día de hoy. Muéstrame ese camino, dame de esa agua, para que pueda bendecir tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que tenga una buena semana, hermano, que Dios le bendiga.